Este programa llega gracias al oficio de los Studs, Paracas, Emilito, Old Town, Guayacán, Jet Set, Flaminio y el apoyo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuahue. Bienvenidos a este subprograma JCP Noticias, un programón les aviso, lindos videos, gran información. ¿Y con qué vamos a empezar? Se acaba de realizar la conferencia de prensa anunciando a los grandes auspiciadores que tendrá el clásico, el 40, cuarenteavo, cuadagésimo, llámenlo como ustedes quieran, latinoamericano, que se va a realizar el 14 de abril aquí en Lima, Perú. El auspiciador principal ha anunciado ya el Jockey Plaza. Estuvieron en la conferencia de prensa el gerente general del Jockey Plaza, el señor Juan José Calle, también nuestro gerente general, el señor José Antonio Ríos y por supuesto nuestro presidente, el señor Danilo Chávez Abad. Se hicieron varias preguntas a través del periodismo especializado y la verdad que vamos avanzando viento en popa. Grandes auspiciadores, todo va camino a ser un éxito este 14 de abril y escuchemos las palabras de nuestro presidente, el señor Danilo Chávez, dándoles el mensaje correspondiente a todos los asociados y por supuesto a todos los aficionados a este hermoso deporte que se llama las carreras de caballos. Adelante con el video. Estimados consocios, estamos a poco más de un mes de un importante acontecimiento. Como muchos ya saben, hemos sido elegidos para organizar el Gran Clásico Latinoamericano, que es la carrera más importante de la región y participan caballos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y donde Perú tiene la gran posibilidad de alzarse nuevamente con el triunfo. Además, con mucho orgullo, les queremos comunicar que hemos sido nominados para llevar la marca Perú, la cual le dará realce a nuestra actividad hípica y a nuestra institución. Estamos viviendo momentos de gran ilusión y expectativa. Queremos que la familia del Yockey esté unida y sea partícipe de este gran momento. Por eso los invitamos el domingo 14 de abril a que vengan al Hipódromo de Montorrico y disfruten la pasión de esta gran carrera. Sigamos haciendo del Yockey el club de tu vida. Nadie nos para. Y ahora hablaremos de los destacados de la semana. Definitivamente José Reyes se ganó 7 carreras, 7 carreras, 5 en el óvalo verde. Más de una vez hemos dicho que el Tata es un superdotado corriendo carreras en la grama. Qué bien lo haces, qué bien conduces, qué bien esperas. Unos triunfazos por parte del Tata Reyes que así toma el comando de las estadísticas de jinetes con 32. 32 carreras a su favor. Ganó 2 Bocanegra. Se queda a 26 victorias. O sea, a 6 del Tata. Sacando ventajas todo lo que puede. Más atrasito ahora con 17 viene Víctor Salazar apareciendo como una tromba. Y de la manito con 16 victorias Miguel Vilcarima siempre un jinetazo. El buen Diego Lozano ganándose carreras consecutivas hizo triplete esta semana. Ojo. Y Mariano Arenas que como siempre muestra sus grandes dotes de jinete. Así vienen las estadísticas de jinetes. En cuanto a los preparadores, ni qué decir. Juan Suárez embalado. 7 victorias esta semana también. Tiene 58 victorias hasta el momento. Segundo, Augusto Olivares. Siempre tan parejo en toda su producción. Y tercero, ahí nomás. Con 20 triunfos. Doblete. Primer clásico que gana Jorge Bello. Mis sinceras felicitaciones con el buen triunfo de Quinta Jeren. Más adelante hablaremos de este triunfo. Pero estás haciendo una campaña estupenda este 2024. Te lo auguramos y lo estás haciendo. Después viene Jorge Luis Salas, Coco Salas. Así vienen las estadísticas de preparadores. Pero, pero, pero. El destacado de la semana. 100% de efectividad. Nada menos que el aprendiz Romario Saico. Los dos triunfos para llamar la atención. Segundo triunfo consecutivo con la Ibérica. La coloca muy bien. Viene atrás. Espera un momento preciso. Y embala. Vamos a ver este triunfo de la Ibérica. Y después hablaremos del triunfo con puertorriqueño. Que la verdad. Ya son palabras mayores. Pero veamos el remate final de la Ibérica. Con este aprendiz. Que está haciendo las cosas súper bien. Romario Saico. Van llegando a los últimos 700. Con Tipán en punta. Dos cuerpos y medio. Segundo Maladriático. Tercera Muno Bercairo. A cabeza Piquesnow. A cabeza Susana. Luego Mama Keca. Phantom Lord. Suirelisa. La Ibérica. Se va juntando el conjunto a la altura de los últimos 500. Con Tipán en punta. Tipán dos cuerpos de ventaja. Maladriático segundo. Recta final de la séptima del programa. Apareció Tipán adelante. Adelante en el segundo lugar lo viene haciendo por el centro de la pista. Muno Bercairo. Tercera abierta Susana. La que comenzó a mejorar es la Ibérica. En los últimos 250. La Ibérica por el medio toma fuerza. Alcanza y domina. Segundo Tipán. En los últimos 100. Adelante la Ibérica. La Ibérica lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Tipán. Primera la Ibérica. Segundo Tipán. Tercera Muno Bercairo. Luego Maladriático. Sweet Elisa. Phantom Lord. A continuación finaliza Mamá Queca. Susana. Pink Snow. Excelente triunfo con la Ibérica. Ahora veamos el triunfo que tiene con puertorriqueño. Vamos a ver diferentes tomas porque en la partida. En la partida. Él saca la diferencia con puertorriqueño. Hace correr. Le tapa la línea un poco al favorito Lukaku. Viene en un estilo impecable. Ahora sí un estilo impecable. Y remata como los grandes. Veamos las diferentes tomas. Y el gran triunfo de puertorriqueño con este chico que tuvo 100% de efectividad. Y ya se hizo la comparación con otros jinetes que hablan que parece Bejarano. Otro que parece Talabarano. Otro que parece Edgar Prado. Bueno. Están hablando maravillas de este muchacho. Ojalá que se mantenga en la profesión porque él es un poco intermitente. Aparece y desaparece. Pero que calidad tiene y de sobra. Mis sinceras felicitaciones Romario Oseico. Y disfruten de este gran triunfo con puertorriqueño. Va a haber partida. Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente puertorriqueño por fuera busca la punta. Va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar quedó Lukaku. En el tercer puesto Gran Tori. Cuarta pasando por fuera. Amor prohibido. De colera a seis cuerpos dejaron a Fogosa. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. Puertoriqueño marcha en punta. Ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar Lukaku. En el tercer puesto Gran Tori. Cuarta por fuera. Amor prohibido. A cinco cuerpos de colera a Fogosa. Van llegando así a la altura de los últimos 700 con puertorriqueño en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Lukaku lo hace en el segundo lugar. Tercero Gran Tori. Luego Amor prohibido. Recta final de la cuarta del programa. Apareció puertorriqueño en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segundo lo hace Lukaku. En el tercer lugar a tres cuerpos. Amor prohibido. En los últimos 300. Puertoriqueño marcha en punta. Mantiene un cuerpo. Segundo Lukaku. En el tercer lugar Amor prohibido con Fogosa. En los últimos 150. Puertoriqueño por dentro se resiste. Medio cuerpo. Segundo Lukaku. En los últimos 50. Puertoriqueño por dentro un pescuezo. Lukaku segundo. Puertoriqueño con Lukaku prácticamente en línea. Luego lo hace Fogosa. A continuación Gran Tori con Amor prohibido. Recta final de la cuarta del programa. Apareció puertorriqueño en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segundo lo hace Lukaku. En el tercer lugar a tres cuerpos. Amor prohibido. En los últimos 300. Puertoriqueño marcha en punta. Mantiene un cuerpo. Segundo Lukaku. En el tercer lugar Amor prohibido con Fogosa. En los últimos 150. Puertoriqueño por dentro se resiste. Medio cuerpo. Segundo Lukaku. En los últimos 50. Puertoriqueño por dentro un pescuezo. Lukaku segundo. Puertoriqueño con Lukaku prácticamente en línea. Luego lo hace Fogosa. A continuación Gran Tori con Amor prohibido. No podemos dejar de destacar el triplete de Juan Diego González Vigil. Triplete acompañado de ese chico Diego Lozano. Estos Diegos han hecho una sociedad súper ganadora. Y el triplete que tuvo con el Estud Valle Sagrado. Los tres triunfos más que interesantes. Magic World primero. Un debutante. Un hijo de Power World. A pesar de partir un poco mal. Sacó por fuera. Y pasó de largo demostrando grandes condiciones. Ojo. Después el triunfo con el Tunumpa. El enorme tornillo americano. La verdad que lo hizo muy bien en los mil metros. Y el otro triunfo que el cual vamos a ver ahorita es con esta yegua Jatocisa. La norteamericana de más de 500 kilos nos dio una demostración de calidad que sirve enamorarse de animales como este. Jatocisa. La verdad. Apunten el nombre porque está llamada a hacer historia acá en el Perú. Mientras que mantenga la salud y ese paso endemoniado. Sin tocarla. Sin hacerle nada. Puso 56 y fraccioncita. Nombre para no olvidar. Jatocisa. Se da la partida de la sexta del programa. Choca al partir vehemente con la Inmortal. Inmediatamente por el lado de afuera Jatocisa busca la punta. En el segundo lugar Iris Luz. En el tercer puesto la Inmortal. Luego lo viene haciendo Gaza Strip y Vemende. Así recorren los primeros 300 metros con Jatocisa en la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Gaza Strip. En el tercer puesto Iris Luz. Cuarta la Inmortal. Luego Vemende. Van llegando a la altura de los últimos 400. Ha escapado en la punta Jatocisa. Lleva cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Iris Luz con Gaza Strip. Luego Vemende. En los últimos 180. Ya no hay nada que hacer. Jatocisa en la punta. Siete, ocho cuerpos. En el segundo lugar Iris Luz. Van llegando a la meta. Primera Jatocisa. A ocho cuerpos Iris Luz. Luego Gaza Strip. La Inmortal. Vemende. Gana la sexta del programa de punta a punta. El número cinco Jatocisa. Con la monta del jinete Diego Lozano. Esta semana el jinete Esvin Requejo firmó muy poco. La verdad que firmó muy poco. Pero se ha moldado de tal manera en esta transformada quechua que a pesar de los 62 kilos se hizo la punta desde los metros iniciales y se los trajo. Qué bien está la yegua, qué bien la tiene Juan, qué bien la conoce este chico y tenemos que destacar porque con 62 kilos no todos los caballos ganan. Quechua y Esvin Requejo que está creciendo cada semana más y más. Así van llegando a la altura de los últimos 800 metros. Es quechua la que marcha en punta. Quechua lleva un cuerpo y medio de ventaja. Mejor el Endil pasa al segundo lugar. A cabeza tercero quedó el Inmortal. En el cuarto lugar lo viene haciendo Blanco El Humo. A continuación se desempeña Mancora Guerr, Cyrus de Soleil, Brazo de Oro, Gran Gigi. Recta final de la octava del programa. Apareció en la punta quechua. Quechua lleva cuerpo y medio de ventaja. Segundo el Endil. Tercero el Inmortal. Cuarto abierto Blanco El Humo. Luego Cyrus de Soleil. En los últimos 250. Es quechua la que marcha en la delantera. Lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo Blanco El Humo. Tercero abierto Nied Proble. En los últimos 100. Quechua en la punta. Quechua mantiene dos cuerpos de ventaja. El segundo lugar discutido Cyrus de Soleil con Blanco El Humo. Luego remata Nied Proble. Mancora Guerr, el Endil, el Inmortal, Gran Gigi, Brazo de Oro. De colero Gran Mijael. Gana la octava del programa de punta a punta. El número 6, Quechua. Con la monta del jinete, Esvin Requejo. Nuestro gran corresponsal y deatero, Mr. Scott, nos dijo, no se olviden de decir que Tío Bill, el hijo de Looking at Lucky, recriado al final en el Aras de los Cazares, tuvo su quinta condicional. El de Paracas ha demostrado ser un caballo sumamente parejo y la verdad que vale la pena destacarlo. También decir que Camilo, Camilo Traverso segundo, logró sus primeros triunfos, tres esta semana, superando después de haber estado suspendido, pero reinició sus acciones con su nombre y se metió tres golazos. Muy bien por parte tuya, Camilo. Y también decir que el excelente preparador Armando Pinky Filippuzzi tuvo cuatro triunfos, de los cuales dos clásicos. Y de esos vamos a hablar ahorita. Hablemos ahora del clásico Dardanus, hablando de este recordado velocista del Stutt Aras Jesús del Valle. Este caballo capital swing, ya hemos hablado de él. Es un caballo que se ha hecho a la recta, que viene acompañando a los punteros. Esta vez fue Waldorf el puntero y cuando Boca Negra, que lo corre por tercera vez y con él ha ganado tres carreras consecutivas con los colores del amarante, hace correr y pasa de largo. Qué lindo caballo también es el hijo de Power World. Muy bien presentado por Armando Pinky Filippuzzi. Y disfrutemos, porque este caballo criado en el Criador Libre, la Reconquista, consigue su noveno triunfo en 12 presentaciones. Poca cosa no es. Qué bueno eres tú, capital swing, pero ya te están saliendo rivales. Ojo, ese clásico América, lo que promete. Pero disfrutemos de este triunfo de Capital Swing. Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo Waldorf en busca de la punta a cabeza Capital Swing. En el tercer lugar, Englischer Garten. Recorren los primeros 200 metros con Waldorf en punta. Waldorf lleva un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Capital Swing. A dos cuerpos y medio en el tercer lugar, Englischer Garten. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros con Waldorf en la punta. Waldorf lleva un cuerpo de ventaja, segundo Capital Swing. En el tercer lugar, por el lado de afuera, Englischer Garten. En los últimos 300, Waldorf adelante, carga Capital Swing por el medio. En los últimos 200, Capital Swing por el centro, va alcanzando segundo Waldorf, tercero Englischer Garten. En los últimos 80 del clásico Dardanos, Capital Swing dominó. Capital Swing, cuerpo y medio y llegaron. Segundo Waldorf, tercero Englischer Garten. Gana la sexta del programa, el clásico Dardanos. El número uno, Capital Swing. Con la monta del jinete, Uber Boca Negra. En los últimos 300, Waldorf adelante, carga Capital Swing por el medio. En los últimos 200, Capital Swing por el centro, va alcanzando segundo Waldorf, tercero Englischer Garten. En los últimos 80 del clásico Dardanos, Capital Swing dominó. Capital Swing, cuerpo y medio y llegaron. Segundo Waldorf, tercero Englischer Garten. Segundo Waldorf, tercero Englischer Garten. En los últimos 90 del clásico Dardanos, capital Swing. Y allí, activists' interpersonales ganan. Educación en la ciudad de Jarabot, tercero Englischer Garten. O Espersonales Impact, un 大orer Garten. ему y el clásico india brava no nos hizo más que demostrar que la sana lady of gold está pasando por un momento espectacular en los mil metros en este momento creo que es invencible mil metros en el césped ojo ahora tiene un peso de 4 80 y tantos ha subido conforme el tiempo muy bien por parte de armando filipuzzi haberla puesto su mejor versión la hija de politecnician criada en el aras san isidro boca negra partió y hasta la meta hay que disfrutar de esta llevo en este momento porque la verdad es una zareta que se come la cancha en los mil metros y esta vez puso 54 y fracción nombre lady of gold bonito nombre no este segmento llega gracias al exitoso y pujante estupe guayacán y el poderoso estupe jet se da la partida de la séptima del programa clásico india brava inmediatamente por segunda línea lady of gold busca la punta en el segundo lugar se ubicando por fuera fortuita tercera nashira en el cuarto lugar lo viene haciendo princesa moche luego mejorando abierta sexy star más atrás princesa rusa signara así recorren los primeros 400 metros lady of gold por dentro medio cuerpo en el segundo lugar fortuita tercera sexy star cuarta mejorando signara luego nashira van llegando a la altura de los últimos 300 metros con lady of gold en punta lady of gold lleva dos cuerpos de ventaja segunda fortuita tercera signara en los últimos 150 del clásico india brava lady of gold ha sacado cuatro cuerpos signara pasa al segundo lugar y primer puesto para lady of gold a cuatro cuerpos signara el tercer puesto en línea fortuita princesa rusa sexy star luego princesa moche nashira gana la séptima del programa clásico india brava de punta a punta el número dos lady of gold con la monta del jinete uber boca negra india brava lady of gold ha sacado cuatro cuerpos signara pasa al segundo lugar y primer puesto para la ley de un saludo desde el galvado y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora hablemos del clásico liberal. La partida cambió toda la historia. Al irse de Punta a Caledonia, ya el tren cambió y de esto aprovechó el maestro talaverano para poner a Quintajeren en la punta. Dosificó de tal manera a la hija de Toncito criada en la Cayana y que la verdad, o sea, eres un maestro realmente tala, eres un maestro. Consigue así su primer clásico, el preparador Jorge Bello, en una campaña espectacular que tal vez le permita a corto plazo quedarse en la segunda posición de la estadística de preparadores. Bien embalado Jorge, toda la semana metiendo goles de dos, de tres. Bueno, ahora Quintajeren, Stutt Las Vegas. Qué lindo triunfo, está cuatro años, está pasando por un gran momento y eso se lo debe a su preparador, a sus propietarios y por supuestamente a la magnífica conducción de este semio llamado Edwin Wynne, talaverano. Este segmento llega gracias a el prestigioso Stutt Paracas y también a los tradicionales y emblemáticos colores del Stutt, Emilito. Se da la partida de la novena del programa Clásico Liberal que en el último lugar, Caledonia número uno. Va saliendo a tomar la punta Katsuki por fuera. En el segundo lugar lo viene haciendo Quintajeren. Tercera Saudita, cuarta pasando Hermosa Mika. Quinta Yes, Clot y Yes, de la mano con Peruvian Cosme. A continuación la Chica de Humo. Más atrás han dejado a Dark Angel, Saudita. De colera, Caledonia que partió mal. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros con Quintajeren en punta. Quintajeren sacó dos cuerpos, segunda Katsuki. En el tercer lugar Yes, Clot y Yes. Cuarta por fuera la Chica de Humo. A continuación Hermosa Mika, Peruvian Cosme, Dark Angel, Saudita, Caledonia. Van llegando a los últimos 700. Quintajeren marcha en punta. Lleva cuerpo y medio, mejora Yes, Clot y Yes. Ha pasado al segundo lugar. Tercera Katsuki, cuarta la Chica de Humo. Quinta Hermosa Mika. Luego Peruvian Cosme con Dark Angel. Recta final de la novena del programa Clásico Liberal. Ha aparecido Quintajeren por dentro en punta. Medio cuerpo, ataca Yes, Clot y Yes. La que toma fuerza por fuera es la Chica de Humo. A continuación lo viene haciendo Dark Angel. En los últimos 250, Quintajeren marcha en punta. Quintajeren lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda la Chica de Humo. En los últimos 80 del Clásico Liberal. Quintajeren por dentro en punta. Quintajeren un cuerpo. Segunda la Chica de Humo. Van llegando a la meta. Tercera Yes, Clot y Yes. Luego remata Dark Angel, Saudita, Hermosa Mika, Katsuki, Caledonia, Peruvian Cosme. Prácticamente de punta a punta. El Clásico Liberal para el número 3, Quintajeren. Con la monta del jinete, Edwin Talaverano. El programa Clásico Liberal. Ha aparecido Quintajeren por dentro en punta. Medio cuerpo, ataca Yes, Clot y Yes. La que toma fuerza por fuera es la Chica de Humo. A continuación lo viene haciendo Dark Angel. En los últimos 250, Quintajeren marcha en punta. Quintajeren lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda la Chica de Humo. En los últimos 80 del Clásico Liberal. Quintajeren por dentro en punta. Quintajeren un cuerpo. Segunda la Chica de Humo. Van llegando a la meta. Tercera Yes, Clot y Yes. ¡Ven! ¡Ven! Tercera Yes, Clot y Yes. Tercera Yes, Clot y Yes. Este segmento llega gracias al Stutt Flaminio en recuerdo del gran crack y el famoso consorcio persa. Pasamos a nuestra sección internacional con excelentes videos, excelentes caballos, lindos triunfos. Pero ¿con qué empezamos? Hemos ido viendo, ustedes saben, me encanta recopilar y buscar videos especiales. Y este es una cosa de locos. En Newmarket se corrió un clásico importante. Estamos hablando del año 2002. Sobre la distancia de milímetros, corren como 18 y ustedes van a ver, rarísimo el desarrollo. Parten y algunos se van para un lado de la baranda y los otros se van para el otro lado de la baranda. Y la llegada, esta es una llegada que ustedes la van a apreciar, 10 caballos en línea, 10 caballos en línea. Apoteósico ese final, es uno de los más trascendentales que ha habido en la historia de Newmarket y ustedes lo van a disfrutar. 10 caballos en línea. Lider out came Northboy, followed in behind them, then by Suderka, then came Debrief and Lady Belvedere as last at the flat division, grandstand at the 600. And the leader here is Desert Sky on the outside rail ahead of Bomber Bill. Handy to them too is Spinning Hill and also Black Bean, followed by 8-8s. And then came down the outside is Showahart from Miss Penny Money. Chong Tong trying to work into the clear on the other side now. And Northboy's raced up to Prince Rubiton and Rubitano. And then Suderka trying to get into the clear on the grandstand. Showahart has hit the front with Mustijic, Desert Sky. Chong Tong's in the clear, he's coming with his run. And on the far side, it's Rubitano just in front. Mustijic on the outside with Chong Tong and Northboy. But Rubitano might have got it on the inside. They're right across the track, they're wide apart. Out wider was Chong Tong, Northboy and Mustijic. And a real blanket finish to the Newmarket Handicap. Suderka's just off them, followed by Debrief. Hurricane Sky wasn't all that far away on the outside. Followed by Lady Belvedere. And they were trailed then by Prince Rubitano, Slalom, Toledo. Back behind those horses to finish. Spinning Hill. Then Miss Penny Money, Black Bean, 8-8s. And Showahart a real photo finish. El video a continuación es un video muy simpático. Estas carreras cuadreras que se corren en diferentes partes del mundo, la que ustedes van a apreciar en este momento es en Brasil. Lindo el video, linda la fotografía, mejor dicho, linda la edición del video. Y el chico que viene adelante con mucha sapiencia y con mucha capacidad y con mucha holgura, se pone la huasca entre la boca y gana holgadito. Pero después viene otra historia. Pero primero disfruten de este video. Qué bonito video, qué bien editado. Bueno, parece que en Chile el jinete Andrés Covarrulla vio este video y quiso imitar a este joven. E hizo lo mismo en una competencia donde venía ganando holgadamente, se puso la huasca entre los dientes y pasó la meta. Le costó 50 mil pesos, o sea, casi 50 dólares y suspendido toda la semana por esa gracia. Porque los jinetes tienen que fustigar o demandar a sus caballos hasta la meta. Y este señor no lo hizo y se ganó una gran reprimenda. Pero quedó anecdóticamente en toda la historia de la hípica chilena. Adelante con este final. Dos metros finales en el cuarto por los palos. Mind the Gap, quinta Pop Bichon, sexta Duvay Muchacha, séptimo Georgino. Vaquita Loira mantiene muy fácil el primer lugar. Segundo John Wayne, tercera Solca, cuarta Pop Bichon. Último metro gana fácilmente Vaquita Loira. Cinco cuerpos, segundo John Wayne, tercera Solca, cuarta Pop Bichon, quinta Duvay Muchacha, sexto Georgino. Séptimo solo amigo está Princesa Ludi. Noveno Mind the Gap. Siempre nos gusta destacar lo bien que hacen los jinetes peruanos en Estados Unidos. Y ahora tenemos que destacar el triunfo de Alexis Espinosa. Primer triunfo en Golden Gate con un caballo que pagaba 25 por 1. El nombre del caballo, You Kidding Me. Me estás molestando, me estás fregando. Deja de molestar. You Kidding Me. Lo colocó temprano en la carrera, vino tercero, después segundo. Y se dependió como los tigres. Qué bonito triunfo de Alexis Espinosa en el hipódromo de Golden Gate con un caballo que pagaba 25 por 1. Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa el número uno, Rich Gold. Se ha quedado en la última posición. El dos, Lowden Musket, va a la punta. En el segundo lugar se coloca Lengoss. En el tercer puesto, por la parte exterior de la pista, avanza You Kidding Me para el cuarto señor del campo. Junto a él se está movilizando el seis, Koh Samui. Y se quedan en las últimas dos ubicaciones, Canelito y Rich Gold. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, 24-1. Es el parcial del primer cuarto de milla. El dos, Lowden Musket, está en punta. En el segundo lugar avanza You Kidding Me. En el tercer puesto, Lengoss. Para el cuarto se moviliza Koh Samui. Quinto lo está haciendo señor del campo junto a Canelito. Y sigue último el número uno, Rich Gold. Se abre bastante el cuatro señor del campo. Es la quinta carrera de esta tarde en Golden Gate Fields. El dos, Lowden Musket, sostiene la punta. En 48-4 para la media milla. Se coloca en el segundo You Kidding Me. Para el tercer puesto, Lengoss. En el cuarto va a colocarse por fuera señor del campo. Por dentro lo hace Koh Samui. Penúltimo, Canelito. Último exigido. Sigue el número uno, Rich Gold. El dos, Lowden Musket, está en punta. Fuera se echa You Kidding Me. Y cuando ingresan a la recta decisiva. Uno, 13-4 en los Seyferlons. Lowden Musket sigue adelante por fuera. Viene a buscarlo ahora señor del campo junto a You Kidding Me. Señor del campo, el número cuatro. Buscar la punta con You Kidding Me. Más afuera vuela Canelito. Canelito, literalmente, por la parte central de la pista. Pero por dentro sostuvo ventaja el siete. You Kidding Me. El clásico Julio Enrique Castro en Chile era carrera clasificatoria. O sea, para ver qué ejemplar podía ser el representante del hipódromo Chile. Y la verdad que este caballo llamado Yashua ganó holgadamente. Tren de carrera muy fuerte inicialmente. Pero el jinete Gustavo Haro acomodó muy bien a su cabalgadura. Se hizo presente y ganó como por ocho cuerpos. Y en récord. Dos minutos, cero, cero segundos, ochenta y un centésima. Récord de la distancia en el hipódromo Chile. Es una clasificatoria. No se sabe si viene, no se sabe si no viene. Está clasificado. Los propietarios decían que tal vez. El preparador decía que quien sabe. Nada definido. Pero este triunfo de este caballo, hijo de Good Samaritan, la verdad. Impresionante. Yashua. En un rush final, magnífico. Diez veces, Wild Coast. Y partieron. Black Knight en la delantera. Segundo, el egipcio. Tercero por fuera, Yashua. Cuarto, Wild Coast. Quinto, Morricone. Penúltimo, Flagship. Último por los palos, Steel. A corta distancia, el egipcio por el centro. El egipcio alcanzando. El egipcio al primer lugar. Segundo, Black Knight. Este recupera el primer lugar con leve ventaja sobre el egipcio. Primera pasada por la meta. Tercero, Wild Coast. A cuatro cuerpos. Cuarto, Yashua. Quinto, Morricone. Sexto, Steel. Último, Flagship. En la curva de los 1.500, Black Knight. Medio cuerpo. Segundo, el egipcio. Tercero, Wild Coast. A siete cuerpos. Cuarto, Yashua. Tres. Quinto, Steel. Sexto, Morricone. Último, Flagship. A cuatro cuerpos. Black Knight por los palos. Mantiene la delantera. Segundo, el egipcio. A medio pescuezo por fuera. En el tercero, Wild Coast. A diez cuerpos. En los 1.200. Cuarto, por los palos. Yashua. Quinto, Morricone. Sexto, Steel. Última ubicación, Flagship. A seis cuerpos. Black Knight por los palos. Mantiene la delantera. Pescuezo ventaja sobre el egipcio. Van a enfrentar la curva de los 1.900. Tercero, a diez cuerpos. Wild Coast. Cuarto, Yashua. A cuerpo y medio. En el quinto, a dos cuerpos y medio, Morricone. Penúltimo, a pescuezo. Steel por los palos. Último, Flagship. A seis cuerpos. El egipcio pasó a la delantera. Segundo, Black Knight. El egipcio aumentó ventajas a tres cuerpos. Yashua por fuera va a pasar al segundo. Wild Coast al tercero. A corta distancia, Yashua. Junto con Wild Coast. Última curva. Yashua al primer lugar. Segundo, Wild Coast. Tercero, Egipcio. Cuarto, Morricone. Quinto, Steel. Penúltimo, Flagship. Último quedó Black Knight. Ya están en 3erra derecha y la delantera, Yashua. Con cinco cuerpos sobre Wild Coast. Tercero, Morricone. Cuarto, Steel por los palos. Quinto, Flagship por fuera. Dos últimos para el egipcio. Y Black Knight. 200 metros finales. Yashua sigue aumentando ventajas. Muy fácil, Yashua. Segundo, Wild Coast. Tercero por los palos. Steel. Cuarto, Flagship. Yashua. Nueve cuerpos. Segundo, Wild Coast. Tercero, Steel. Tres cuerpos. Gana fácilmente Yashua. Segundo, Wild Coast. Tercero, Steel. Dos cuerpos y medio. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, como tú dices, un caballo que me queda en Mercedes. El ganador es el ganador de grupo uno. Y soy un agradecido de la oportunidad, del preparador, propietario. La confianza que me dieron. Y con el caballo logré entenderme muy bien, creo. Así que él hace las cosas fácil. Tuve una pasada ya letal. De los 700, 600 metros, lo que más quería era correr. Así que ahí decidimos ir en busca de la carrera. Y él dejó demostrado que está pasando por un tremendo momento. Sí, la idea era... La idea del caballo es siempre correr lo cómodo. Salieron bastante fuertes, venían demasiado fuertes. Y nosotros veníamos en un cuarto lugar, esperando para rematar la carrera. Como le digo, de los 600 para acá. Y el caballo solo... Como le digo, quería correr y para acá él fue letal. Así que prácticamente lo acompañamos nomás al triunfo. No, Jamón Serrano tiene un lugar ganado en mi corazón. Y él es el que se puede decir que me llevó a los grandes telares. Es un caballo que yo lo recuerdo muy bien. Y tiene un lugar en mi corazón. Y ahora representar a Chile. Ojalá Dios quiera sea así. No, un orgullo. Orgulloso. Y feliz, feliz a la vez. De tener un tremendo caballo. A mi familia, a mi mujer, a mi hijo. A mi madre, a mi padre en el cielo. A mi familia en general que siempre están conmigo. Ahora nos vamos a un viajecito al hipódromo Maidan en Dubái. Se están corriendo carreras clasificatorias para el derby de los Emiratos Árabes. Y este caballo, Guns N' Glory, hijo de Gunrunner, costó nada menos que 582 mil dólares. Dio una demostración de calidad y se va vislumbrando como tal vez, quién sabe, uno de los favoritos de este derby que se va a correr el día 30. El 30 de este mes. Y que sirve de clasificación para el derby de Kentucky. Pero este hijo de Gunrunner, vaya que sí tiene capacidad corredora. Su jockey Ted Osher, o C-E-O-C-E-A Osher, lo llevó cómodamente y remata como los grandes. Guns N' Glory, bonito nombre, ¿no? Guns N' Glory, going clear, Guns N' Glory for Bupatsema, Tygo Shea, hunting for three here this evening, Bupatsema. This one for Mrs. Vitriani Hay and goes clear. We've seen this in these colours so far this season before, plenty of times. Guns N' Glory, goes clear by ten lengths. Some win this, Guns N' Glory goes on to win well. Guns N' Glory beats home, El Yabri just, Fyad third and fourth across the line there was King of Luck, followed there by... Ahora vamos a apreciar el clásico Santa Isabel Steak en Santa Anita. La verdad, esta llegó a 15, es fenomenal, es fenomenal. La hija de Carpe Diem, preparada por Bob Buffer y conducida muy bien por Juan Hernández, ganó prácticamente de punta a punta y un accionar maravilloso. Tres de tres, viene invicta y camino a las Oaks de Kentucky. Qué corredora es esta yegua, qué lindo accionar. Less than five-eighths to travel. It's Kinza and Juan Hernández controlling the tempo, leading it by a length to She's a Tempest, second. Then Shiloh's mistress, Navy Bell is fourth, four off the lead. Where's My Ring is three wide on the outside of Ultimate Authority, Pacific Rose. And if you ain't first, you're last, remains far behind. Three-eighths to travel, Kinza to catch, letting it out a notch. Has not been asked to run and leads it by two. She's a Tempest, fully extended in second. They're followed by Where's My Ring on the outside into third. Navy Bell is next. Ultimate Authority is starting to pick up some momentum, but will be caught very wide as the field turns for home. Kinza in command. Turns for home with a four-length lead that keeps increasing. She's a Tempest. Where's My Ring outside Ultimate Authority continues to gain some ground. But Kinza is completely in control. And this is another tour de force for the undefeated Kinza, who could not have possibly been more impressive in winning the Santa Isabel wrapped up by more than five lengths. Where's My Ring was second. She's my Tempest in front of Ultimate Authority and Shiloh's mistress. Now we're going to appreciate what happened this weekend, the Tampa Derby of Tampa, the Tampa Derby. The truth is that it is the final. Domestic Project, the son of Practical Joe with Taylor Gaspalioni, inspirational, presented very well by Chad Brown. They said, what a triumphal, what a amazing race. And you're going to enjoy it. What happened as a anecdote is that the whole network of Tote, which is a huge network of the United States, and it wasn't a centaur in this big derby. But enjoy it because you know what? It's a race. este caballo domestic product tiene muchísima capacidad corredora adelante con el vídeo y a través de nuestro canal de youtube los supuestos se fueron los 10 participantes del tampa verde vies no morta en el que trata de buscar la delantera sin embargo good money fuerza el tren de carreras good money al que voy a dominar la competencia en el segundo lugar se acomoda por dentro de ver do it tercero por fuera no more time lo que estábamos comentando antes de la carrera que pensamos que este caballo va a correr más relajado el día de hoy y ahí lo tienen en el segundo lugar no more time tercero corre ver do it cuarto está avanzando por fuera gran modo first en el quinto vemos entre ejemplares a domestic product solamente tres cuerpos de la punta luego corre harten por dentro con la gorra roja por fuera trata de acercarse al tordillo crazy mason luego está katira vizcaya penúltimos 30 en el último lugar el número 3 giver give me liberty paso completamente falso de competencia 25 1 los primeros 400 metros con el 4 good money asediado ahora por fuera por el emplear no more time no more time empieza a presionar desde el segundo con castellano en el tercero ever do it en el cuarto lugar que está el ejemplar gran modo first entre ejemplares domestic product empieza a acercarse corre solamente dos cuerpos de la delantera pero tendrá que conseguir espacio por fuera se mueve temprano crazy mason con esa gorra rosada mientras que entre ejemplares trata de acercarse también katira vizcaya domina la competencia good money se movió castellano con el ejemplar no more time no more time viene a confrontar a good money y pone el pescuezo al frente no more time gran modo first le piden el resto en el tercero en el cuarto lugar domestic product esperando el espacio y estos tres parecen venir a decidir el tampa bay derby del 2024 todavía domina la competencia good money insiste no more time por fuera atropella domestic product gran modo first haciendo gran carrera por fuera también se mantiene en la lucha no more time good money domestic product se mantiene el ejemplar dominó domestic product domestic product parece que dominó en plena sentencia bajó en plena sentencia creo que lo liquidó en la meta a el ejemplar no more time tercero gran modo first importante indicar que el tampa derby daba 50 puntos al ganador y en este momento así viene el ranking de las estadísticas de los caballos que se van perfilando para competir en la primera semana de mayo en el derby de kentucky miren bien miren bien es interesante ver que la primera ubicación en este momento con 66 puntos lo tiene timberlake presentado por brad cox y que tiene más de un millón de dólares en premios hasta el momento segundo viene dornas con 60 puntos después domestic products que tenía 10 y ahora con los 50 tiene 60 después viene sierra leona y ustedes van viendo cada uno de los diferentes caballos que van sumando puntaje a través de las carreras indicadas interesante de todo esto es que brad cox tiene hasta el momento cuatro caballos preclasificados y chat brown tiene dos vaya que si tiene diferentes caballos brad cox perfilándose para el derby de kentucky pero los de chat brown principalmente sierra leone es la que va teniendo hace el momento las preferencias de los conocedores lindo se proyecta el próximo derby de kentucky versión número 150 mi nombre es david levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas tradicionales y modernas alfombras mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado como esta alfombra kilín a 490 dólares en consorcio persa nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merece visítanos en avenida comandante espinar 451 miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com consorcio persa lo mejor de lejano oriente para tu hogar pasamos de la épica al centro de esparcimiento y cómo no reconocer las grandes organizaciones que tiene el restaurante flor de loto el día de la mujer un éxito no había un alma en ese local ocuparon todas las diferentes sedes todas las diferentes locaciones que tiene este lindo local y ustedes van a disfrutar del vídeo correspondiente porque les va a encantar lógicamente quienes estuvieron animando a estas chicas que bailaron toda la tarde fueron las only girls disfruten del vídeo porque la verdad como la pasaron recontra bien nuestras asociadas las asociadas y No eres tú, no eres de amor Y te pareces a una rosa, a una rosa Qué bonito soy, qué bonito lato, qué bonito vuelve con tu canta Qué bonito soy, qué bonito lato, qué bonito vuelve con tu canta Yo te quiero algo, 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 algo Ahora hay que promocionar alguna de estas delicias que tiene el restaurante Flor de Loto Baichiwa Fíjense este cevichito con el pescado del día Pídalo cuál es el pescado del día para el ceviche correspondiente Y les van a traer una verdadera delicia Otras cosas que son espectaculares para el paladar Es el seco de asado de tira con frejoles Esto, ¿saben qué? El paladar se lo va a aplaudir Definitivamente los días viernes, como siempre, las Only Girls Dando un lindo espectáculo para todas las gentes que quieran pasarla bien A amigos, promociones, convenciones, reuniones Bueno, estas Only Girls les harán pasar un tiempo espectacular Y ya, para darles un poco más de emoción, de satisfacción y de degustación Este sábado 16, anticuchos y picarones Con DJ, con ofertas de 2x1 en deliciosas bebidas espirituosas Para bailar, para comer, para sentarse, para degustar, para pasarla maravillosamente bien Desde las 6 de la tarde, socios, amigos, acompañantes, invitados Podrán estar en los ya famosos anticuchos y picarones Que son todo un éxito en nuestra institución No se pueden perder esta tarde noche Con anticuchos y picarones En la rotonda del Centro del Esparcimiento Y con la atención magnífica Del Flor de Loto By Chiuaque Es importante también ya poner en agenda Que el sábado 23 Habrá una linda fiesta Una gran fiesta El adiós, la despedida De la temporada de verano Bye, bye, verano El día sábado 23 A partir de las 8 y media de la noche En la media luna Un fiestón Música en vivo Con degustaciones Con toda la atención debida para nuestros asociados Y para que la pasen súper bien Vean bien también el teléfono respectivo Porque ustedes tienen que hacer la reserva del caso Porque esto puede reventar El adiós al verano En nuestro Centro del Esparcimiento En el Club de tu Vida Música Eso sí Hacerles recordar que este fin de semana Tenemos dos lindos clásicos Y un premiazo del PIC 6 En cuanto a los clásicos Hablemos primero del Valdomero Aspiga Grupo 3 El Valdomero Aspiga Tendrá como protagonista principal Al buen Ulpiano A Mercil Fulfate Al lindo Lago Hermoso Y al corredor Plaza de Honor Interesante este clásico Pero el otro clásico El Gustavo Luna Vertex Este sí sacará chispa realmente Se enfrentarán en mil metros Impetuosa y la veloz Reina Elizabeth Las dos Unos torpedos Strong Lady que viene a ganar De una forma holgada Se una a este clásico La buenísima Mariat Una ioba que ha corrido poco Pero ganado bastante Y se complementa con Colecta y Corazón para ganar Este clásico El Gustavo Luna Vertis La verdad que tiene Unos ejemplares Dignos de verlos en acción No dejen tampoco de tentar el PIC 6 Que esta semana Estará en 150 mil soles Nada más ni nada menos Que un proyectado de 150 mil soles Hay que tentarlo Hay que tentarlo Y no se olviden que todos los eventos Sociales, deportivos, cípicos Nacionales, internacionales Ustedes lo tendrán La próxima semana Con el resumen correspondiente Y con las ganas de transmitir Que uno le pone Para que ustedes disfruten De un buen programa Gusto de haberlos tenido Detrás de las pantallas Nos estamos viendo La próxima semana Este programa llega Gracias al oficio De los Studs Paracas Emilito Old Town Guayacán Jet Set Flaminio Y el apoyo incondicional De Consorcio Persa Y el restaurante Flor de Loto By Chihuahue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.